Aquí, amigos televidentes, el alcalde Pedro Sánchez Moró fue notificado a últimas horas de esta tarde de la separación del cargo por 30 días ordenada por el gobernador de la provincia de Panamá Oeste, Temístocles, Javier Herrera. La resolución explica la desatención y la desobediencia a la constitución y a las leyes que rigen sus funciones y competencias infringiendo el régimen disciplinario que rige nuestro país. Esta denuncia presentada ante la gobernación por la vicealcaldesa de Arraiján, Milica Palma, sobre presuntas irregularidades en su contra. Ella denuncia que se le ha faltado el respeto y ha sido tratada con amenazas y desprecio por sectores al personal dentro de la alcaldía, asimismo recibiendo amenazas por llamadas, mensajes en redes sociales, donde se le ha indicado que se encuentra en peligro a nivel personal y familiar. La resolución resuelve suspender de su cargo al alcalde del distrito de Arraiján por 30 días, contados a partir de la notificación de esta resolución que fue enviada en la tarde de hoy. También se dice que se designará a la vicealcaldesa del distrito de Arraiján, Milica Esther Palma, para que asuma el cargo como alcaldesa del distrito de Arraiján durante el término de la sanción disciplinaria. Se conoció que el alcalde de Arraiján, Pedro Sánchez Moró, realizó un recurso de apelación a esta sanción. Hay que recordar que el alcalde de Arraiján, Pedro Sánchez Moró, también es enjuiciado por la presunta comisión del delito contra la administración pública por una denuncia anónima que señala que supuestamente el alcalde mantenía una planilla a jugadores de un equipo de fútbol. Esto es lo que está aconteciendo en Panamá Oeste con el tema referente al alcalde de Arraiján, Pedro Sánchez Moró. Desde Panamá Oeste soy Ángelo Robeto, Next Noticias.